Siempre no ha sido este. Para mí una película se mide en la intensidad en la que llega a la cabeza, al corazón, de las personas, de la gente. Creo que todos lo necesitamos. Y creo que si esto no les interesa es porque igual esto no se puede sumar, no se puede medir. Igual esto no genera poder, ¿no? A lo mejor por eso no hacen tanto caso al cine. Pero creo que es necesario para todos, en algún momento dado, ver una película y salir del cine distinto del que has entrado. Por eso hago cine, por eso hacemos todos cine, hacemos películas y creo que cumplimos una función y que está bien. Y aquí estáis vosotros y muchas gracias.